Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal Letlux0 Y este mismo video que bueno, ya nos encontramos en... Hi, vale, estamos en Halloween y... No sé, voy a estar jugando a este nuevo minijuego que han puesto Que se llama Invasión de los Fantasmas, vale, Ghost Invasion Y nada, vamos a votar un mapa por votar porque la verdad es que no tengo ni idea de que van Así que nada, la verdad es que este minijuego no... O sea, por lo que tengo entendido ha sido un minijuego portado desde Java Es decir que ya lo habían hecho en varias ocasiones pero en Java, en Minecraft, en otro lado no Vale, somos un humano y que tenemos que hacer Disparar a los Fantasmas, ¿no? Vale, bueno, como veis soy buenísimo, o sea... Sí, vamos, una bestia soy ¿Puedo matar a este? No A ver... Es de mis primeras partidas, tengo que decir que... Bueno, es mi primera partida Pero como he visto algún que otro gameplay, pues me he hecho un poco de spoiler Pero... bueno Eh... a ver, matamos a este, a ver si puedo... No, es que es imposible ¿Lo hemos matado? Sí, vale, en el chat dice que lo hemos infectado Bueno, pues... es bastante difícil Vamos a matar a este... Ah, vale, se ha terminado la partida, ¿no? Pues... lo hemos hecho bien, ¿no? Habremos matado a un montón de humanos, supongo A ver, Fantasmas, ninguno Pero humanos... Nos van a dar... Ah, solo hemos matado dos... Dos humanos Bueno, hemos hecho dos kills como... como Fantasmas, ¿o no? Madre mía, yo pensaba que habíamos hecho más, ¿eh? Pero bueno Venga, vamos a buscar una nueva partida Y vamos a darle Vale, bueno, pues... somos humanos Y... vamos a ver qué podemos hacer Vale, ahí no puedo hacer parkour La verdad es que le he estado pillando un poco más el truco, ¿vale? Esto va a disparar a los fantasmas y ya está, ¿vale? Tan fácil como eso Así que nada, vamos a estar... Dándole aquí a tope Y cuidado con... con los fantasmas Porque... como habéis visto cuando hemos jugado con fantasmas Pues se te acercan y explotan, ¿vale? Si tienen el nombre rojo Es que están haciendo la cuenta atrás para explotar Ojo con este rojo Lo dejo vivo Nah, da igual Mola bastante... Mola, 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 mola Mola bastante cuando shiftean, ¿eh? Todo hay que decirlo Jejeje Qué gracioso Vale Eh... Quedan 57 ghost respawns No sé qué significa esto O sea... Spawneo de fantasmas Pero... ¿Qué significa esto? ¿Qué son las vidas que tienen? No, porque... Yo mato a un fantasma y el número no baja instantáneamente Muerto Vaya, hombre Ah, pues he sido el último humano en vida, ¿eh? Pues ni tan mal, ni tan mal A ver, ahí estamos Ahí estamos ¿Cuántos hemos matado de...? 10 fantasmas hemos matado Vaya partidaza, chavales Vaya partidaza Pues nada, vamos a la siguiente partida Venga, somos humanos Vamos a ir con cuidado Gunray Perfecto Estamos preparados para disparar Y... Vamos a ir con cuidado Vale, perfecto Vale Hemos matado solo uno, ¿eh? El de antes creo que no lo hemos llegado a matar Simplemente ha explotado y ha matado al compañero, creo Aunque no sé No me hagáis demasiado caso Eh... Vale, no lo hemos dado, creo Jolín, la gente ¿Por qué desaparece, tío? Explota, ¿no? ¿Cómo? Sí, supongo que explotan ¿Vale? Vale, estamos muertos Muertos Tío No sé cuántos habrán matado Pero bueno Pues sí, lo de ghost respawn left Es la... Los spawns que les quedan a los fantasmas Así que... Ni tan mal, oye Eh... Quedan 27 Y... Pues hemos terminado la partida Pues ni tan mal, ¿eh? No lo hemos hecho tan mal, en verdad O sea, vamos a ver que... Cuántas kills nos hemos hecho Unas 3 kills de fantasma O algo así A ver Sí, 3 kills como humano Pues nada, ni tan mal Pues nada Vamos a jugar la siguiente partida ¿Por qué no? Me lo estoy pasando bastante bien, ¿eh? Tengo que decirlo Y... Humano Humano, humano Vale, vale, vale Ni tan mal, ¿eh? Vale Me gustaría ser fantasma Pero ser humano creo que mola más, la verdad Es que ser fantasma es hacer click y perseguir al enemigo Y es como... Dependo... Dependo mucho de... De si el jugador me da o no, ¿sabes? Y no me termina de gustar tanto Porque al ser tan grande el movimiento Tampoco influye demasiado, ¿sabes? El correr... El despistar al jugador es bastante difícil Siendo un objeto tan grande Eh... Como fantasma que eres Entonces, pues nada Bueno, nos acaban de reventar por detrás, ¿eh? Vamos a matar a este Que está distraído Vale, lo han matado Hemos... Supongo que cuando exploto Pierdo un respawn Por lo que... Lo he infectado Lo he infectado, lo he infectado Vale, vale, vale Perfecto Quedan 20 spawns de fantasma, ¿eh? Ahora nuestro objetivo es ganar con fantasmas No con humanos, ¿eh? Si no, estaría gastando respawns todo el rato Vale Buah Vale, vale Han ganado los fantasmas, ¿eh? Pues... No sé Esta partida ha sido bastante simple A ver cómo... Cuáles son las estadísticas Hemos matado... Nah Solo hemos matado... Solo hemos hecho una kill como fantasma Pues... Un poco penoso, la verdad Venga Humanos Empezamos con... Esto Me encanta que... Sea una varita de blaze Lo de disparar Es como... Un poco raro Pero bueno Pernat Que Pernat Que son... Es un poco tarde Pero bueno No pasa nada Eh... Vale La verdad es que... Tengo que decir que tenía planeado Grabar algún vídeo así De... Algún juego de chat De Halloween y tal De terror Pero no encuentro nada, tío No encuentro nada Me... Me haría ilusión, ¿eh? De hecho, ahora en cuanto termine de grabar este vídeo Voy a buscar otro... Bueno, voy a seguir buscando Pero no sé De momento he jugado unos cuantos Y son bastante asquerosos Oye, hemos matado bastante, ¿eh? Como... Como jugador O sea, hemos matado bastantes fantasmas Vale Eh... A ver cuántos fantasmas hemos matado Me interesaría saberlo Hemos matado... A ver... Cuatro fantasmas Bueno, ni tan mal Pero el problema es que los hemos matado seguidos Eh, eh, eh Me hemos empatado con este, ¿eh? Esto no vale No hemos salido en el podio Porque justo hemos empatado con otro Esto... Muy injusto, tío Ja, ja Vale, acabo de empezar siendo un fantasma Vale Explotamos estos dos Vale Oh, hemos infectado a dos Dos a la vez Oh, no Tres, tres, tres Buah, estoy infectando a un montón de gente, eh Me estoy cargando a todos los humanos, tío Me habré cargado como ya Tres o cuatro humanos A ver si podemos con este ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí, señor! Buah, eh... O sea... Me pongo yo como MVP de fantasma Y me los cargo a todos, ¿sabes? Venga A ver... Me encanta que el... Límite de tiempo sean cinco minutos, tío No sé Yo creo que podrían jugar con el límite de tiempo Para dar más tregua a los humanos Porque es muy... Muy difícil ganar siendo humano, la verdad Tienes que tener un equipo perfecto Yo creo que el... Huir de los fantasmas debería ser una alternativa para poder ganar ¿Sabes? Pero bueno No sé Yo pondría dos minutos de partida Dos minutos de partida como mucho Que te da tiempo de sobras a... A terminarla Así que... Nada Hablando así Nos hemos quedado sin... Respawn de fantasma Así que nada Ahora fantasma que muera Fantasma que... Vale, pues nada Pues ni tan mal Iba a decir fantasma que muera Fantasma que no revive Pero... No pasa nada A ver cuántas kills nos hemos hecho Ahora sí que me interesa Siete kills como fantasma Madre mía Hemos infectado siete humanos, tío Vale Humanos A ver qué tal se nos da A ver si aguantamos la partida entera Estaría... Estaría guay Porque llevamos un buen rato Sin aguantar una mierda Vale Llevamos dos kills Tres kills Cuatro kills Madre mía Estamos en racha, eh Les hemos quitado cuatro spawns Que no están nada mal O sea, yo como jugador He aportado Agh No lo hemos podido matar Porque lo han matado a otros Ya sabéis El tema pin y tal La verdad es que tengo bastante buen pin Pero, bueno No significa que vaya a tener el... Que vaya a tener el mejor Vale, hemos fallado Vale Perfecto Eh... Mucho cuidado Ojo, le damos No, 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 por favor Hola, tío ¿Qué dices? Qué injusto, macho Qué injusto En fin Así sea el minijuego, ¿sabes? Pero... No sé, tío Súper injusto Que me haya matado de esa forma Bueno, a este le exploto Pero vamos Lo he infectado Perfecto Hemos infectado a uno Bueno, infectar siendo fantasma Es bastante difícil Sí que es verdad que cuando Cuando vas en masa es Pues nada Es como Este ya está muerto, ¿no? Que es al fin y al cabo como Como normalmente te suelen matar Siendo humano Que te vienen un montón a la vez Y te matan Pero bueno Eh... Vamos a ver mis estadísticas Ya sabéis que me gusta mucho Ver las estadísticas Porque siempre son perfectas No, no, no Pero... A ver Cuatro Vale, hemos hecho cinco kills en total Bueno No está mal Última partida Gente La verdad es que He hecho muchas partidas hoy Supongo que cogeré las mejores Porque han habido algunas partidas En las que literalmente No he podido hacer nada Como ahora Que... O sea Me pasa mucho Que empiezo a disparar Y fallo todo el rato Bueno, aquí me han puesto Vamos, finísimo Bueno, hemos infectado uno Mira, ya he hecho Ya he hecho más que en otras partidas Vale Vaya, hombre Esto lo matamos Pues nada Hemos perdido un spawn Vale ¿Dónde están los humanos? Nos quedan 42 spawns El humano que quede Ya ves Lo tenía chunguísimo Tío Pues nada Esta era la última partida Quiero ver mis estadísticas Por última vez Hemos hecho solo una kill Creo Sí Una kill como fantasma Y pues nada Espero que os haya gustado este vídeo Dejad un buen me gusta Porque en el último vídeo Que era el de Natural Parkour Pues... Solo tiene un like Literal Y es como... En serio Pero bueno Espero que apoyéis mucho este vídeo Si es así Pues voy a subir más partes O voy a seguir jugando minijuegos Y bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Adiós